Roban en una vivienda de Cañada de Gómez. Personal policial informa que el día jueves fue comisionado a una vivienda de calle Urquiza en 1500, donde al llegar se entrevistaron con un hombre de 61 años, quien dio cuenta que autores ignorados, tras producir daños en una abertura, les sustrajeron un televisor.